Comenzamos un nuevo vídeo, estamos en la Tirreno Adriático y afrontamos esta Tirreno con nuestro Orbea y con Mikel Landa de jefe de filas. Bueno, ya va a salir el Sky de los primeros equipos en tomar la salida. Veo que tienen a Green Thomas, Jegan Bernal como las bazas, ¿no? Para llevarse esta Tirreno Adriático. También tienen un equipo muy potente en Paris-Niza. Bueno, ya nos toca nuestro Orbea y, bueno, pues Beñatín Chausty, Markel Irizar, Nelson Oliveira, Mikel Landa, que reaparece tras, bueno, solo ha corrido Andalucía y una clásica. Y veremos a ver en qué condiciones está aquí en Tirreno. Bueno, tenemos también a Diego Rosa, Peter Bacot y Jonathan Narváez, ¿no? Estos dos últimos corredores, a ver si pueden hacer un gran papel así o enfrentarlos en alguna fuga o en alguna llegada complicada. A ver si pueden tener con su punta de velocidad alguna opción para llevarnos una victoria de etapa. La verdad es que tanto en Paris-Niza como en Tirreno Adriático no nos han pedido ningún objetivo del patrocinador. Sí que lo tendremos en el Giro y en el Tour, que, bueno, nos piden victoria de etapa. Pero, bueno, mi idea también es luchar la general, así que, bueno, pues para eso está aquí, ¿no? Mikel Landa para preparar lo que va a ser el Tour de Francia. Bueno, ya a punto de llegar nuestro Orbea al punto intermedio. Veremos, la verdad es que no es una modalidad que se me dé bastante bien. Bueno, sexto es mejor que el Lotto Soudal, pero, bueno, casi a tiempo del Emirates por 10 segundos, pero estamos haciendo mal a Krono. La verdad es que tampoco es que tenga yo un equipo contrarrelojista, ¿no? Solo Marker y Dizal y Nelson Oliveira se pueden defender bien en la contrarreloj. Bueno, último kilómetro para nuestro Orbea y va a llegar, veremos el tiempo, a ver, el tiempo, pues estos, bueno, pues igual que en el punto intermedio, ¿no? Muy cerca del Emirates. Llega también el Sunweb, donde va Kellerman, que hace primero. Michel Ton, llegando ya también. Bueno, todos están por debajo del minuto de Sunweb. El Bora entrando. También nos mejora. Es que en las contrarrelojes tenemos que mejorar. Además, en el Giro de Italia hay contrarreloj por equipos. A ver, el de Koenig, un equipo siempre favorito para llevarse las contrarrelojes, pero la verdad es que tampoco han hecho una destacada participación ahora. Bueno, el Lotto Jumbo, bueno, Jumbo Bisma ahora. Llamado, veremos el Movistar que parece que lleva ahí a Mark Soler. También lleva a Richard Carapaz. Y veremos el tiempo. Han hecho sextos en el punto intermedio. Pues todo es mejor, ¿no? Que nosotros, que hemos hecho décimo octavo. La victoria para el Sunweb en esta contrarreloj por equipos. Y veremos también la clasificación general. Pero vamos, Mikel Landa ya ha perdido un minuto y pico con respecto al Sunweb. Y ya, pues hemos perdido prácticamente nuestras opciones de llevarnos esta tirreno adriática. Pero es que es una modalidad que, bueno, pues no se nos da muy bien, ¿no? A nuestro Orbea, un equipo básicamente formado por escaladores. Segunda etapa de esta tirreno adriático. Una etapa, bueno, de media montaña. Donde con Mikel Landa, ¿por qué no? Podemos tener nuestras opciones de victoria. Y de recuperar ese minuto 30 que llevamos perdido con el Vasco, ¿no? Y, bueno, Chattag ahí con el Mayotte azul del líder de este tirreno adriático. Que lo tendrá que defender hoy en un día que, bueno, pues puede sufrir, ¿eh? Bueno, puerto de segunda categoría. Y aquí ya se está yendo a ritmo. Porque Marquery Dizar y Peñatín Chauști están empezando a sufrir. Como lo hacen muchos corredores del pelotón. Antonio Nivali, veo Rick Zabel con los sprinters ya van perdiendo gas ahora en esta subida. Y es que se está tirando muy fuerte. Giovanni Visconti, cabeza de carrera en el grupo de escapados. Se va por ese mayor de la montaña. Y el pelotón que está tirando muy fuerte. Y, bueno, yo sufriendo hasta con Mikel Landa, ¿eh? Que le queda... No vamos muy sobrados de barra amarilla. Penúltimo puerto. Y Jonathan Narváez ya pierde contacto. También lo va a hacer Peter Bacos. Solo nos quedan Nelson Oliveira y Diego Rosso para estos últimos kilómetros. Luke Rowe que pierde contacto. Philippe Gilbert, Roelands y, bueno... Chattaga que pierde contacto a nada más coronar el puerto. Y veremos, ¿eh? Porque puede estar el nuevo líder en ese pelotón de 50 corredores que va en cabeza de carrera. Bueno, comienzan ya los ataques a falta de 6 kilómetros. Mikel Landa sube ahí posiciones. Diego Rosa protegiéndolo. Y Nelson Oliveira también ya subiendo. Pero es que se está yendo muy rápido, ¿eh? En el día de hoy. Y ojo, no de algún susto. También algún corredor de la general que pueda perder hoy también las opciones. Nosotros con Landa pues intentaremos estar ahí en la pelea porque tenemos que recuperar nuestro... Por lo menos intentar meternos ahí en un top 10. Podríamos luchar, pero va a estar difícil, ¿eh? Hay Jungels tirando ahora por parte del de Keunig. Grein Thomas en las primeras posiciones. Igual es el hombre, ¿no? Que puede conseguir ese maillot, aunque está Kelderman muy bien. Y a priori sería Kelderman el que vistiese si llegan estos 20 corredores. Sería Kelderman el que vistiese ese maillot de líder. Bueno, hay hombres como Matthews, Backeland, Sam Omen del top 10 de la general. Están perdiendo contacto. Aquí sufre ya Mark Soler del Movistar que se queda aquí ya sin baza. Nelson Oliveira que ya también cede. Y Mikel Landa que no tiene energía, ¿eh? Mikel Landa también sufriendo. Patrick Bevin que cede. Van Barley, Roan Denys. Bueno, pues ahí está Kelderman y Grein Thomas sprintando. Yo creo que se imponía Thomas y que lo va a hacer. Victoria para el Sky, victoria para Grein Thomas. Segundo, ¿qué hace Jungels o Kelderman? Segundo, Jungels. Tercero, Kelderman. Cuarto, Magnus Kornielsen. Quinto, Butch. Y a ver si Mikel Landa puede hacer top 10 de la etapa. Sí, pero creo que nos van a picar unos 20 segundos. Entrando, Brambilla. Roan Denys. A ver si ha pillado algún corredor más de la general. Powell, Walson Hagen. No parece haber. Bueno, Mark Soler cortado. Lauren de Plus. Podría ser una baza del Jumbo Bisma. No sé si había algún corredor más por delante que ha pasado. Sam Omen sí que va a perder contacto. André Yamador. Nati J. Van Gardner y Richard Carapaz. Egan Bernal cortado ahí también. Bueno, la repetición de la etapa al sprint se ha impuesto a Grein Thomas midiendo la distancia para saber dónde meter ahí el hachazo y llevarse esta victoria. Mira, ve, Mikel Landa décimo pero perdiendo 23 segundos. Así que veremos la general cómo queda. Mikel Landa que, bueno, yo creo que habremos avanzado unos puestos pero nos hemos distanciado más del líder de este tirreno adriático. Grein Thomas líder. Wilco Kellerman a un segundo gracias a la bonificación. Bueno, pues toma el nuevo líder. Nuevo líder del Sky. Yannimos con otro corredor del Sky tercero. Pocho Vivo cuarto. Jungles quinto. Tercera etapa de este tirreno adriático. Oportunidad para los sprinters. Pero yo creo que también la escapada puede tener sus opciones. Así que voy a intentar meter algún corredor en la fuga. Siete corredores en la escapada. Nosotros hemos metido a Jonathan Narváez. Pero aquí hay buenos rodadores, ¿eh? Como Boaro, Botnar hasta Alberto Betiol. Que es rápido y, bueno, si llega la escapada puede ser favorito. Diez kilómetros para la línea de meta. Jonathan Narváez aquí a rueda. Y ojo que tenemos nuestras opciones, ¿eh? Para que llegue esta escapada. 54 segundos. Y el pelotón que viene ya lanzado casi en el sprint. Pero aquí la verdad es que nos estamos entendiendo bien. Yo ya estoy ahorrando fuerza. 5 kilómetros. 40 segundos. Y yo creo que las opciones están aquí delante. No sé a quién seguir la rueda. Si a Betiol al hombre del Trek. La verdad es que hay bastantes corredores rápidos. Nosotros con Jonathan Narváez la verdad es que también somos rápidos, ¿no? Pero no somos sprinters. Así que veremos nuestras opciones con el ecuatoriano. El Dimension Data lanzando prácticamente el sprint. Yo voy a poner ya mi punto. El 80 y pico. Alberto Betiol que toma ahora las primeras posiciones a falta de 2 kilómetros. Parece que lanza ya el sprint. Jonathan Narváez a rueda. Nos está haciendo un poco sufrir ya, gastar mucho la barra. Ya lanzo yo el sprint con Jonathan Narváez. Pero parece que nos va a superar el corredor del Trek que se lleva la victoria. Segundo va a ser Betiol que nos va a pasar. Y tercero Narváez. Bueno, pues sin tener sprinters hemos conseguido un top 3. Un podium en una etapa llana. Metiendo un corredor rápido en la escapada. Que bueno, nos ha faltado ahí un poco de chispa al final. Mira que en los últimos kilómetros, como veíais, ya no tiraba yo, ¿no? Seguía la rueda para tener esa energía final. Pero bueno, le han faltado fuerzas a Jonathan Narváez. Porque ya se le ha hecho largo el sprint. Igual hemos atacado demasiado pronto. Pero bueno, podium. Estoy contento con el trabajo de Lorbea. Aunque en las dos primeras etapas no hemos estado muy finos. Bueno, pues podemos jugar ese papel, ¿no? De las escapadas. Meternos en las fugas. Intentar luchar por algo más. Por alguna victoria de etapa. Así que bueno, hoy podium de Jonathan Narváez en la etapa. Y la general que yo creo que no habrá ningún cambio. Y Grein Thomas que sigue de líder en esta Tirreno Adriático. Cuarta etapa de esta Tirreno Adriático. Y hoy la etapa reina. Con ese puerto, el terminillo, ¿no? Que va a ser el corredor. Que marque las diferencias entre los corredores que quieran disputar la general. Y nosotros con Mikel Landa. A ver si tenemos opciones. Bueno, caída en el pelotón. Caída de corredores de la general. Pues yo voy a tirar, ¿eh? Yo voy a tirar con mis corredores. Aunque ya están sufriendo bastante. 70 kilómetros para la línea de meta. Y Kellerman, segundo en la general. Pocho vivo involucrado. Y hay otra caída más por delante. Gianni Moscon también cortado. Veremos nuestras opciones. A ver que tiren Markel Irizar y Peter Bacocz. Ahora en terreno favorable. Bueno, Pocho vivo. A ver si encuentra compañeros que le echen una cable. Dylan Bambarle por parte del Sky también cortado. Pero no creo que sea ya un corredor importante para la general. Siendo que hoy en la etapa de hoy es donde más mal puede pasarlo. Bueno, parece que todos los corredores han podido entrar en este pelotón. Yo tampoco quería desgastarme mucho. Y bueno, pues me quedan a mí cuatro corredores para estos últimos 30 kilómetros. Bueno, a ver que lo probamos ahora con Jonathan Arbaez atacando de lejos. Cuando ya prácticamente estaba menos de un minuto la escapada. No sé qué corredor es. Y a ver si Jonathan Arbaez puede llegar a su rueda. De momento que nos dejan hacer con Jonathan Arbaez. Y Mikel Landa ahí protegido. Bueno, pues vamos a llegar a ese corredor del Valen Mérida que va en cabeza de carrera. Jonathan Arbaez que llega a Damiano Caruso. Y se van estos dos corredores con dos minutos de diferencia. Falta de 12 kilómetros y medio. Ahora sí que ha empezado el puerto. Nosotros hemos atacado en unas rampas al principio. Que bueno, no, yo creo que no se consideraban aún el puerto. Comienzan los ataques. Ataca a Lauren de Plus también de lejos. Richard Carapaz parece que atacan corredores que han perdido tiempo. Igual ahí nos tenemos que haber movido también nosotros con Mikel Landa. Y bueno, a ver que tenemos a Narbaez por delante a menos de un minuto ya. Bueno, Narbaez ya neutralizado. Vienen Lauren de Plus Richard Carapaz y Dan Martin a falta de 5 kilómetros para la línea de meta. Bueno, Jonathan Narbaez que no se puede ahí agarrar. No sé si va a tener fuerzas. Voy a parar que viene aquí un corredor del Sunweb tirando para Green Thomas y Kelderman. Y ahí viene Landa que proteja ya, no Jonathan Narbaez a Mikel Landa. Yannick Moscon aguantando muy bien, eh. El corredor del Sky. Sam Omen ahora que pierde contacto pero habrá trabajado para Wilco Kelderman. Que parece que sale al ataque ahora. Bueno, no sé si ponía ataque. Le ha costado mucho ahí. No sé si estaba atacando. Los corredores de la Astana que quieren mover también la carrera. Dan Martin que se ha ido por delante. Damiano Caruso que iba con nosotros con Jonathan Narbaez en la escapada que empieza a ceder. Mikel Landa sufriendo mucho, eh. Estamos sufriendo mucho con Mikel Landa en esta ascensión. ¿Cómo estamos aguantando? Corredores como Feijini están aguantando mejor. Ahora Yannick Moscon que empieza a sufrir. Y se empieza a quedar. Bueno, ojo que este corredor de la Astana nos ha hecho aquí un parón y casi nos corta. Bueno, nos está cortando. Mikel Landa ya al 99 y ya sin energía lo que dé. Bueno, por delante a ver Pocho Vivo que cede. Viene Jungels y Grain Thomas a punto de neutralizar a Dan Martin. Wilco Kelderman que lo tiene claro. Sabe que Grain Thomas es la rueda a seguir. Y ojo que ahora la ha cortado. Yo creo que la ha afectado ahí justo que pasara a Dan Martin. Y la ha cortado y no puede seguir la rueda de Grain Thomas. Más victoria otra vez para el británico. Que afianza al liderato aquí en terminillo. Wilco Kelderman que va a hacer segundo. Y Dan Martin tercero. Y a ver Mikel Landa. A ver si podemos rascar ahí un top 10. Y igual podemos asomar la cabeza ahí. Entre los 10 de la general. No sé si nos va a dar. Yo creo. Bueno, va a estar ahí. Va a estar ahí ese top 10 de Mikel Landa. No, 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 no. Vamos a hacer decimos segundo. Una cosa así. Sí, mira, justo, ¿no? Decimos tercero. Tres del número de la mala suerte para Mikel Landa. Y bueno, aunque hemos ganado algún corredor del top 10 de la general. Pero también nos ha pasado algún corredor, ¿no? Como Magnus Kornielsen. Que sí que aguantan. La verdad es que eso yo creo que hay que mejorarlo. Lo de ProSightCrainManager. Que en un puerto así como el terminillo aguanten mejor. Sprinters como Magnus Kornielsen. O Gianni Mosco, ¿no? Que Mikel Landa. Vale que lo pueden hacer bien en subidas. Pero tampoco es que sean escaladores puros. Mikel Landa sí. Bueno, pues la general para Graeme Thomas. Que ya saca 36 segundos a Kellerman. Y 1'17 a Bob Jung. El Dan Martin siempre combativo. Que ha hecho cuarto. Bueno, va cuarto en la general. Y ha hecho tercero en la etapa. A dos minutos. ¡Gracias por ver el video!